Es decir, el globalismo es la religión final, pero las religiones que han venido y han regido a los pueblos durante los últimos 8000 años, por ejemplo, porque antes no habían religiones, pues son tan poco globalistas que todas ellas pecan un poco de exclusivismo. Todas ellas afirman que cada una de ellas es la religión verdadera y las demás no lo son. Y por tanto eso es más bien exclusivismo que globalismo. De hecho, el globalismo se está empezando a terciar ahora cuando precisamente se está buscando una especie como de religión universal. Aquí a lo mejor introduzco un punto conflictivo. La verdad para mí es simplemente una opinión ajena de otra persona exactamente igual que yo, que esa persona o las circunstancias, la historia, etcétera, la han ensalzado como algo inmutable, como eso, como una verdad absoluta. La verdad para mí absoluta no existe. La única verdad absoluta para mí es la propia vida y el alma, es decir, la conciencia, la libre conciencia. Y más que buscar la verdad, yo hablaría de vivir. Y viviendo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque para lo que nos ha puesto aquí, creo, Dios. No porque para buscar la verdad nos habría puesto en un monasterio en el Tíbet y todos allí meditando. Tampoco así se encuentra la verdad. Es verdad que en este mundo, como ha dicho Enrique, existe, está dominado por la mentira, por el engaño. Y ya el engaño aparece en aquellas cosas que nos pueden parecer absolutas verdades. A muchos, bien por sus creencias religiosas, bien por sus creencias ideológicas, bien por su convicción científica, que finalmente también muchas veces se convierte en una especie de creencia religiosa. Lo que no era verdad, que entonces serían como ellos. Y Jehová lo reconoce, que aquí el hombre ya ha comido ese árbol de la ciencia y ahora es como uno de nosotros. Y dice nosotros en plural. De manera que resulta que la serpiente no era la que estaba engañando, era Jehová. A ver si es que nos hemos encontrado ya con el gran engañador y no era el que pensábamos. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de un punto central en la religión judaica, en la judaocristiana, perdón, y en la musulmana. Estamos hablando del pecado original, del punto en el que el hombre desobedece a Dios. Y desobedece a Dios y dice, no, ahora voy a pensar yo por mí mismo. Porque yo también puedo pensar por mí mismo, no hace falta que tú me digas lo que está bien y mal. Y la Biblia lo recoge en esos términos terribles, esclarecedores. Y ahora vamos a decir, como Grucho Mar, ¿a quién vais a creer? ¿A mí o a vuestros propios ojos? Leyendo eso. El satarismo es la religión global, por la que tú preguntabas hace una media hora atrás. El satarismo es la religión global, que va a fuerza de haber suprimido todas las religiones, esas que hablaban de Dios, que hablaban de los mandamientos de Dios y hablaban de una verdad fuera del hombre que venía y estaba en Dios, al suprimir todas esas religiones, viene el satanismo. Y el satanismo, en realidad, querido Rafael, no es, te pregunto, ¿no es el triunfo del libre albedrío? Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta, porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. No podemos ser narcisistas, egocéntricos, simples, banales, incluso alguno diría tonto motivado. Vamos a hacer un cambio de paradigma. En ese cambio de paradigma necesitamos lo mejor de cada ser humano, aportando valor y construyendo. Necesitamos a los mejores, necesitamos las mejores preguntas y sobre todo necesitamos las mejores respuestas. Porque con respuestas se puede anclar y desanclar, aprender y desaprender constantemente. Al final somos unos románticos de la humanidad y pensamos que nos merecemos algo mejor que combates y peleas. Vamos a debatir, a construir. ¿Se puede? Yo creo que sí. Seguro si lo hacemos con mis amigos, el doctor Enric Costa y Rafael Ortiz. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Estamos muy bien, yo estoy muy bien y espero que Rafael también. También, gracias Enric. ¿Cómo estás Rafael? ¿Bien? Bien, bien, bien. Y no circunstancialmente, no, no, bien de forma absoluta. Vale, vamos a hacer, porque además lo voy a intentar subir a YouTube, con lo cual si queréis hacer una breve presentación, cada uno lo que queráis contar breve para poner un poco en situación al inspector que te ha subido por primera vez sobre vosotros, aunque he subido entrevistas de los dos individualmente. Y luego ya empezamos con el debate. Doctor Enric Costa, si quieres un poco presentación personal, profesional, que te tenga que contar sobre ti y después ya pasamos. Bueno, pues algunos ya me conocen, soy un médico, médico de familia, médico antiguo, llevo 40 años, un poquito más incluso, en el ejercicio de la medicina. Y digamos que se me conoce por mis planteamientos disidentes en cuanto a las visiones de la medicina oficial o de la medicina moderna. Bueno, soy un tanto polémico por ello. Y bueno, en realidad, soy un buscador de la verdad y eso quizá es lo que me lleva a ser lo que soy. Me quedo ahí. Buena presentación, Rafael Ortiz, cuéntanos. Bueno, soy psicólogo, aunque me he dedicado a muchas cosas en la vida, he dado muchos tumbos, me ha servido para conseguir equivocarme positivamente. Otras veces no tan positivamente, porque lógicamente los fracasos no los gobierna uno y los triunfos menos todavía. Bueno, Enrique dice que es disidente. Ahí me temo que vamos a coincidir. Yo soy disidente y no solamente en los temas de psicología, que también lo soy, porque tengo una visión diferente de la psicología, mucho más positiva. No tan centrada en la psicología y en el problema, tratando de hacer protagonista el problema, sino a la persona. Soy un disidente radical en muchos aspectos y no solamente en las cuestiones, digamos, mundanas, sino también en otras cuestiones un poco más elevadas. Y ahí también soy radical. Soy un disidente radical, que yo creo que en el buen sentido. Pero, en fin, ya veremos a ver cómo me juzgáis. Perfecto. Explico rápido el formato a los espectadores. Se crea la pregunta. Hay un invitado, inicia la respuesta. Habrá réplica de, entre comillas, es un debate, no un combate del oponente. En este caso, siempre con halos constructivos, nunca destructivos. Vamos a crear, vamos a construir y lo vamos a hacer. Entonces, y puede haber incluso una contrarréplica en el siguiente turno de pregunta. Inicia el que empiezo replicando y así sucesivamente hasta que ellos dos se cansen de mí o de mis preguntas. Como los dos me vais a hacer que mejore y que suba mi nivel, habéis dicho cosas parecidas, pues vamos a poner un poquito los pies en el suelo. Los dos os habéis presentado como disidentes. ¿Qué es esto de la disidencia? ¿Qué es esto de ser diferente? ¿Qué es esto de ser rebelde? Habrá que explicarlo, porque ¿qué es ser disidente? Yo soy disidente porque no estoy de acuerdo con esto o con lo otro. Oye, es que el gobierno me cae muy bien. Este no me ha gustado. Soy disidente. No me ha gustado este gobierno. Bueno, oye, pues no me gusta mucho el estilo de vida que llevo en mi vida porque me ha ido mal o lo que sea. Entonces, oye, soy disidente del sistema. Soy antisistema. No lo sé. Supongo que habrá que matizar los conceptos de lo que uno dice o hace con el concepto disidencia, disidente. Y creo que puede ser interesante un buen punto de partida. Doctor Enric Costa, empezamos contigo. Bueno, pues ser disidente para mí es un camino que empieza, como es mi caso, por aceptar en principio el mundo actual, más o menos la política actual, sobre todo la ciencia y la medicina actual y oficial y dominante. Y digo, es un camino que empieza ahí y que cuando vas llevando ya un rato de andadura, te vas dando cuenta de que eso que aceptabas de principio y que habías formado en ello, pues tiene una serie de fallos, unas veces fallos, otras veces son falsedades intencionadas, y entonces empiezas a disentir, a darte cuenta que no estás de acuerdo como en principio pensabas. Y siguiendo en el camino, investigas, averiguas, te preguntas, observas, y a medida que haces todo eso, te vas dando cuenta que efectivamente disientes de una serie de verdades establecidas, de una serie de normas establecidas, de una serie de conductas establecidas y dominantes, y por tanto disientes, te enfrentas a ellas, las criticas, las analizas y encuentras sus fallos, sus equivocaciones, sus mentiras y finalmente las denuncias, las exhibes delante de la gente que te pueda escuchar y con todo ese proceso te has hecho disidente. Es decir, la disidencia es no estar de acuerdo con aquello que consideras falso, errado, mentiroso, impostor, etc. Estar en contra de ello y, digamos, enfrentarte a ello con razones lógicas, con hechos y con demostraciones perfectamente entendibles. Eso es la disidencia. Rafael, ¿réplica? Bueno, una réplica quizá para añadir algo más que me ha parecido muy interesante en lo que ha dicho Enrique. Es la palabra camino. Ahí quizá está el meollo de lo que para mí es la disidencia. La disidencia no es necesariamente estar en contra. Se puede ser disidente, estar a favor de una verdad. La disidencia para mí es ser dueño de la propia opinión. Es decir, es ser el creador de la propia verdad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, bueno, que esas verdades, que son en realidad opiniones ajenas que se han ensalzado hasta la verdad y se han encumbrado en una especie de hornacina o de trono indocable, incuestionable, pues esas verdades dejen de ser dueñas de ti y que tú seas el dueño de tus propias ideas. Siendo el dueño de tus propias ideas, unas veces estarás de acuerdo, otras veces no estarás de acuerdo, pero no hay nada que se pueda resistir al criterio de la propia verdad. Porque ser disidente es crear la propia verdad. Una verdad que no tiene por qué imponerse a nadie, que no tiene por qué ser la verdad oficial, que no tiene por qué ser una verdad absoluta. Pero, y en ese sentido, ser disidente es más que buscar la verdad, yo lo entiendo como buscarse a uno mismo. Buscarse a uno mismo como criterio y encontrar dentro de uno mismo esa chispa divina que es la del libro albedrío, la de la conciencia, la de poder decidir por ti mismo. Disidente era Jesús. Y, sin embargo, estaba de acuerdo con algunas cosas que ocurrían en su mundo y en su sociedad y con otras no. Era dueño de sí mismo. Bueno, pues el ejemplo que a mí me gusta tomar de Jesús, he dicho por un personaje religioso, yo no soy especialmente religioso, pero es el contexto cultural en el que todos estamos familiarizados. La disidencia es ser el dueño de tus propias opiniones. Es algo muy sencillo, ¿verdad? Pero es que es demoledor. Enric Costa, no sé si quieres añadir algo contra réplica. Ah, bueno, no es réplica, es como él mismo ha hecho con mis palabras. Es como matizarlas, ampliarlas, porque en realidad estoy perfectamente de acuerdo con lo que ha dicho Rafael. Bueno, yo resumiría lo que hemos dicho los dos, precisamente. En que disidencia o uno se hace disidente si busca la verdad. Si es un buscador de la verdad, si la busca, si la ama, si cuando la encuentra, sea parcial o totalmente, la ama y la posee y la cuida y la quiere transmitir, se transforma en disidente. ¿Por qué? Porque en realidad el mundo que nos rodea, y me refiero al mundo científico, me refiero al mundo político, me refiero a la civilización, etcétera, es un mundo que está basado sobre todo en la mentira, en la falsedad, en las medias verdades, en la propaganda, en la manipulación por intereses espurios. Y por tanto, cualquier buscador de la verdad, en más o menos grado, tiene la necesidad y la obligación de convertirse en disidente. Es más, Rafael ha puesto el ejemplo de un disidente por antonomasia, como fue Jesús de Nazaret. Y en realidad, los disidentes somos, en más o menos grado, discípulos de Jesús de Nazaret. También podríamos decir que somos discípulos de Buda, o de Lao Tse, o de Sankara Karía, o de cualquier maestro espiritual que ha predicado o ha querido enseñar la verdad. Bueno, por hilarlo, ahora empezamos contigo, Rafael. Bueno, lo que habéis dicho más o menos en común, concepto, al final el debate lo voy a hacer vosotros. Yo solo tengo que conducir un pelín bien, lo intentaremos. Ser disidente es buscar la verdad. ¿Pero qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La verdad, lo que era hace 10 años no es lo que es ahora. Lo que era hace 20 años tampoco. Hace 50, 100, habla con mi abuelo, con mi bisabuelo. Ser verdad. Si tú juntas a mi abuelo, mi bisabuelo, con esta generación, te dirá... Pero esto, ¿qué mundo de ciencia ficción es este? Esto no puede ser verdad. Han destrozado conceptos que podrían ser muy básicos desde hace generaciones y generaciones. Por un ejemplo, la familia. Ahora, ser, tener o querer familia, como poco, es ser disidente. Pero no contestaré a la pregunta. El camino de la verdad. ¿Qué es la verdad? Don Rafael Ortiz, para ti, ¿cómo se halla, cómo se encuentra? ¿Qué es esa gran verdad? Bueno, la verdad en ciencia, por ejemplo, no existe. La ciencia avanza desmintiéndose a sí misma. Porque si no, no avanzaría, no progresaría. Si ya se descubrió la verdad científica, pues eso queda inmutable ahí y permanece. En ciencia no existe la verdad. Existen las verdades. Y, además, unas verdades muy provisionales, porque ese es el avance de la ciencia. El desarrollo es demostrar que ayer estaba equivocada y que hoy se ha acercado a algo más, a algo hipotético que podamos presumir ahí, que de alguna manera puede ser la verdad o la realidad, etcétera, etcétera. Aquí a lo mejor introduzco un punto conflictivo. La verdad para mí es simplemente una opinión ajena de otra persona, exactamente igual que yo, que esa persona o las circunstancias, la historia, etcétera, la han ensalzado como algo inmutable, como eso, como una verdad absoluta. La verdad para mí absoluta no existe. La única verdad absoluta para mí es la propia vida y el alma, es decir, la conciencia, la libre conciencia. Y más que buscar la verdad, yo hablaría de vivir. Y viviendo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, porque para lo que nos ha puesto aquí, creo, digo, no porque para buscar la verdad nos habría puesto en un monasterio en el Tíbet y todos allí meditando. Tampoco así se encuentra la verdad. Es verdad que en este mundo, como ha dicho Enrique, existe, está dominado por la mentira, por el engaño. Y ya el engaño aparece en aquellas cosas que nos pueden parecer absolutas verdades. A muchos, bien por sus creencias religiosas, bien por sus creencias ideológicas, bien por su convicción científica, que finalmente también muchas veces se convierte en una especie de creencia religiosa. Hay cosas que parecen o que se dan por absolutas verdades y que, sin embargo, bueno, que cuando las miras desde cierto punto de vista diferente al que estamos acostumbrados, encuentras o que bien son un absoluto engaño y está clarísimo, o que bien esconden algo que no es tan limpio y tan bueno como podíamos pensar. Voy a poner solamente un ejemplo porque le ha referido Enrique, Buda, un gran maestro. Bueno, al final el budismo lo que dice es una cosa muy sencilla. Es que el origen del sufrimiento es el deseo y, por lo tanto, no deseas. Es decir, anula tu individualidad. Buda, si no deseas, si te quedas encerrado en el palacio en el que Siddhartha Gautama estaba encerrado por no ver el sufrimiento, entonces no sufre. Siddhartha Gautama, Buda, lo que hizo fue eso, salió de su palacio donde no estaba viendo el sufrimiento, no veía el sufrimiento y cuando sale fuera se encuentra con el sufrimiento. ¿Qué es lo que hace? Pues se recluye en su palacio interior, en un palacio en el que no desea nada y, por lo tanto, no ve nada y, por lo tanto, así no se ve frustrado por nada y, por lo tanto, así no sufre. ¿Qué es eso? No vivir. Y Dios nos ha puesto aquí para vivir. Y la vida, pues, tiene todas esas cositas. Es decir, ¿el budismo es algo liberador? Para mí, desde luego, no. Lo que te dices es no desees, porque el sufrimiento está en tu individualidad. El sufrimiento proviene de que deseas tú cosas para ti, de que tienes tu propio proyecto, tu propio objetivo, tus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, señor Siddhartha? Pues mira, lo que tienes que hacer es no desear, quedarte en blanco y que sea el universo el que desee por ti. Vale, muy bien. Correcto. Para mí esa no es la verdad. Todas las verdades, estas grandes verdades, se pueden ver de una perspectiva o de otra y, al verlas de diferentes perspectivas, desaparecen como verdades absolutas, como deben de ser. Porque si la vida estuviera, digamos, jalonada por una serie de mojones que nos van indicando imperturbables, que permanecen ahí, la vida es una aventura y yo creo, de mi modesta opinión, de mi humilde opinión, que Dios nos ha puesto aquí para vivir. Y vivir es una aventura, una aventura en todos los sentidos. Yo no consigo encontrar ninguna verdad. Encuentro opiniones de alguien a quien se dice que es un gran maestro, que es un experto. Bueno, lo están diciendo los expertos, no han estado hablando de expertos hasta hace poco y había que tragarse lo que decían los expertos porque esa era la verdad. Y es una historia que yo, además, le tengo mucho miedo porque detrás de esas verdades se esconden siempre sinónimos de obediencia. Es decir, sea obediente, acepta esta verdad, no la critiques, aquí ya te lo tienen, está revelado todo lo que tienes que tenerte revelado, tú ya no tienes que opinar y nada, ya está. Lo siento, en eso soy radical, un disidente radical y me niego a aceptar que haya verdades como tales. Creo que la única verdad, la que he dicho antes, que es uno mismo. Uno es la verdad, nuestra propia vida. Maravilloso. Entonces no viviremos del prana, por lo visto. El Enric Costa, réplica, algo que añadir, la verdad. Sí, aquí sí ya disentimos un poco, el Rafael y yo, ya era hora, desde luego lo hacemos con mucho afecto y con mucho cariño, ¿no? Mira, de hecho, Eduardo, esta misma pregunta... Alberto. Alberto, perdona, no sé por qué, suenas a Eduardo. Alberto, recuerdo que hablamos de la verdad también en otro rato que estuvimos hablando tú y yo. Y yo, fíjate, entonces y ahora, te recordé que, por ejemplo, en un idioma antiguo, tradicional, como es el idioma griego, verdad, se llamaba aleteia. Sí, de acuerdo. Que aleteia es una palabra formada por dos, que tiene dos sentidos. El prefijo a es negación, como anoxia, anorexia, etcétera, ¿no? Que quiere decir no. Y leteia significa olvido. Entonces, la verdad, para los griegos antiguos, para Aristóteles, para Platón, para Demócrito, etcétera, era el no olvido, ¿verdad? Era no olvido o inolvidable o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque, en realidad, la verdad, para estos pensadores griegos antiguos, incluso para otras tradiciones intelectuales o incluso metafísicas, como la hindú y la taoísta, etcétera, la verdad es algo que hemos olvidado los humanos, pero que sabíamos. Esa verdad la sabían nuestros antepasados. Por eso, si uno no olvida, si uno aleteia, es decir, no se olvida de ello, digamos que vuelve a recordar la verdad, ¿no? El mismo Platón asevera en sus diálogos que uno, el conocimiento, y en este caso es el conocimiento de la verdad, es la anamnesis, el recuerdo, el recuerdo en profundidad, ¿no? Por tanto, todas las tradiciones del mundo, las tradiciones, no la modernidad, que la modernidad se caracteriza precisamente por haberse adentrado en la confusión, en la mentira. Pero la tradición, las tradiciones de todo el mundo, dicen que la verdad estaba en el principio, en el principio de la humanidad, ¿no? De hecho, incluso nuestra Biblia, recordaréis, que dice que Adán, que Adán no quiere significar a un hombre, sino a la primera humanidad, ¿no? Decía de Adán que era omnisciente, lo sabía todo. Por eso podía dar nombre a los animales, porque conocía la esencia de todas las cosas. Pues ahí, en ese principio, estaba la verdad. Y esa verdad es la que hemos ido olvidando poco a poco, generación tras generación, milenio tras milenio, hasta llegar a nuestros días, que son unos días de confusión casi absoluta, ¿no? Y quiero añadir a lo que ha dicho Rafael, que, concretamente, todas las religiones, todas, la cristiana, la judía, la musulmana, la zoroástrica, anteriores a ellas, la propia religión griega, antes de desaparecer, el propio hinduismo, el budismo, etcétera, etcétera, en realidad son métodos, son enseñanzas que nos conducen a la verdad por distintos idiomas, de distinta forma, pero nos conducen a la verdad. Es cierto que esas religiones, que ya son métodos en parte incompletos, pues no nos conducen a la verdad absoluta, pero todas las religiones están ahí, han sido fundadas por sus fundadores, por esos maestros espirituales, para conducir a la mayoría de los hombres a la verdad, o acercarles, aunque no les lleven a la verdad absoluta. Por eso, por esto que estoy diciendo, un cristiano, un buen cristiano, no se diferencia casi nada de un buen judío, de un buen hebreo, y ellos dos no se diferencian en casi nada de un buen musulmán, y estos tres no se diferencian en casi nada de un buen budista. ¿Por qué? Porque todos esos métodos, todos esos caminos, son caminos, primero, que se basan en la tradición, y por tanto quieren conducir al hombre, de una forma masiva, a acercarles a la verdad. Luego estamos los hombres que somos más o menos capaces de seguir esos caminos, y por tanto en ese empeño nos acercamos más o menos a la verdad. Pero la verdad, efectivamente, está dentro de nosotros, en eso coincido con Rafael, pero hay que buscarla, no es espontánea, no, digamos que no, hay que esforzarse por medio de la introspección, por medio de la meditación, por medio de la oración, por medio de la lectura de los libros sagrados, etc., para, digamos, recordar la verdad. Y ahí me callo. Rafael, ¿contraréplica algo que añadir? Sí, me gustaría añadir algo, porque esto de la verdad, es verdad que lo que ocurre es que en todas estas tradiciones, en Grecia no era así, en general, los filósofos griegos precisamente ejercieron el libro de albedrío, el libro de opinión y todas estas cosas, y no consideraban a otros, unos sí y otros no, Heráclito no consideraba que hubiera que recordar ninguna verdad, sino que hablaba de que todo fluye, todo cambia. Verá, es cierto que algo de eso hay, de recuerdo de esa verdad, pero el recuerdo de la verdad es el recuerdo de que no hay ninguna verdad, es decir, que la verdad es uno, del libro de albedrío. El libro de albedrío es el gran punto diferencial de la religión cristiana, y aquí voy a hacer un matiz que me gustaría que se entendiera bien, no del judeocristianismo, no, del cristianismo, porque yo estingo perfectamente entre el cristianismo y el judeocristianismo, quizá ahora todo eso está un poco confuso y se ha olvidado, pero yo distingo perfectísimamente entre una cosa y otra. Si te parece, podemos ver brevemente una de estas verdades, la verdad que yo defiendo, y además nos la va a contar un personaje, o unos personajes que forman parte de la tradición judio-cristiana. Nos la va a contar la Biblia, que es el libro sagrado para las tres religiones, el Talmud, el Corán, y la Biblia participan de un mismo tronco. Y nos va a contar qué es lo que es la verdad, y nos lo va a contar en esto que se dice que es por lo que mataron a Jesús. Yo creo que a Jesús no lo mataron para limpiar el pecado original, porque no creo que hubiera ningún pecado original. La Biblia tampoco lo cree, ahora lo vamos a leer. Y en esto a leerlo vamos a encontrar cómo desde el principio hay una serie de fuerzas que están engañando a lobre, lo engañan descaradamente, incluso con esa impudicia de la que Grucho Mar hablaba cuando decía ¿a quién está usted dispuesto a creer? ¿a mí o a sus propios ojos? Bueno, pues, basta leer la Biblia, basta leer la Biblia para encontrarse con que el engaño no vino ni viene de donde pensábamos. Y más aún, que la verdad que se dice ahí es no hay verdad. Buscarla vosotros. Si te parece lo leemos brevemente, es el Génesis 2.15 y habla de este momento del pecado original en el que Adán, el modelo de hombre, y Eva, pues, parece ser que se condenan y condenan con ellos a toda la humanidad porque desobedecen a Dios engañados por la serpiente. Pero cuidado, vamos a leer la Biblia porque la Biblia lo dice muy claro. Tomó pues Jehová a Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén no para que yo viviera en un paraíso, no, sino que dice la Biblia, para que lo labrara y lo guardase. Ya tenemos aquí a aquellos granjeros de los que hablé en la entrevista que nos tienen como ganado humano, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo cuentan directamente así. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, es decir, del conocimiento y de la distinción por uno mismo de lo que es bueno y malo, no comerás. Porque el día que de él comiera, ciertamente morirás. Esto es lo que dijo Jehová a Dios, el que no miente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, la serpiente, la mala, el gran engañador, dijo, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, fijaros bien lo que dice ahora aquí, porque es algo de muchísima actualidad, esto de despertar. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal y arañado yo por vosotros mismos. Y aquí lo ratifica Jehová, Dios. Y dijo Jehová, 3.22 del Génesis, he aquí el hombre, es ya como uno de nosotros, parece que hay más de un Jehová, sabiendo el bien y el mal, ya es como uno de nosotros. Es verdad, está reconociendo que efectivamente engañó a Danieva para que no comieran de ese árbol del conocimiento, de la ciencia, de pensar por ellos mismos, por su propia conciencia, para que no fuera como ellos. Si lo reconoce después, esto es textual en la Biblia. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. A partir de ese momento, luego de otra parte en la Biblia, en la que dice no contenderé más con el hombre, sus años serán 120, nada más, como máximo, etcétera, etcétera. De manera que nos encontramos aquí en la propia Biblia que nos dice literalmente que quien estaba engañando a Danieva era Jehová. Porque era mentira que si comían de ese árbol de la ciencia, el bien y el mal. Es decir, que si utilizaban su propia conciencia, su propio conocimiento para distinguir entre el bien y el mal, para establecer lo que era verdad y lo que no era verdad, que entonces serían como ellos. Y Jehová lo reconoce. Aquí el hombre ya ha comido ese árbol de la ciencia y ahora es como uno de nosotros. Y dice nosotros en plural. De manera que resulta que la serpiente no era la que estaba engañando, era Jehová. A ver si es que nos hemos encontrado ya con el gran engañador y no era el que pensábamos. Estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de un punto central en la religión judaica, en la judaocristiana, perdón, y en la musulmana. Estamos hablando del pecado original, del punto en el que el hombre desobedece a Dios. Y desobedece a Dios y dice no, ahora voy a pensar yo por mí mismo. Porque yo también puedo pensar por mí mismo y no hace falta que tú me digas lo que está bien y mal. Y la Biblia lo recoge en esos términos terribles, esclarecedores. Y ahora vamos a decir, como Grucho Mar, ¿a quién vais a creer? ¿A mí o a vuestros propios ojos? ¿A mí o a vosotros leyendo eso? Bueno, pues yo creo a mis propios ojos. Y a lo que dice literalmente la Biblia, sin ninguna clase de equívoco. La verdad, Enrique, la verdad, has dicho antes bien que vivimos en un mundo de engaño, pero vivimos en un mundo de engaño quizás desde hace mucho tiempo. Por eso me dan miedo estas verdades. Porque ya en la Biblia hay alguien que dijo no, no, usad vuestro propio conocimiento para buscar la verdad y para establecer la verdad a vosotros. Vuestra verdad. Humildemente, modestamente. Sin imponerla a nadie. Sin intentar convertirla en algo, una especie de revelación. En algo que todos deben de acatar porque no, no, no. Mi verdad, pequeñita. Y modesta. Y humilde. Y mi verdad es mi vida. La vida que me ha dado Dios. Y yo creo que aquí en la Biblia también de alguna manera cuentan que quizás el verdadero Dios, amigo del hombre, es el que dijo os están engañando. No quieren que comáis de ese árbol. No quieren que tengáis vuestro propio criterio. No quieren que distinguáis vosotros por vosotros mismos el bien del mal porque en tazos se les comió. Jehová lo reconoció. Sí, ya es. Adán y Eva. Son como uno de nosotros. Bueno. Quien tiene magia no necesita trucos. Este formato solamente puede sacar cosas espectaculares de la humanidad y hacia donde vamos. hay un perro por ahí. No sé si no le ha tocado salir hoy. Sí, está por ahí. Permitidme que cierre la puerta. Vale. Luego al final a modo anecdótico luego al final a modo anecdótico en cualquier caso lo interesante no es la meta sino el camino pero bueno a modo anecdótico pondré una encuesta de quién nos ha parecido o quién nos ha gustado más o quién ha ganado el debate a modo anecdótico y esto es simplemente bueno un poquito de ego tampoco pasa nada de vez en cuando. Sí, tampoco es grande no estamos muy enfrentados Rafa y yo el tema es ya que has expuesto lo que has expuesto Rafael el tema es que en esos pasajes del Génesis que has expuesto estupendamente pues efectivamente ahí lo que se narra es primero efectivamente que hasta esa experiencia que tiene la humanidad es decir el mundo no era dual era no dual es decir la humanidad esa humanidad vivía unida a Dios y no diferenciaba precisamente el bien y el mal porque el bien y el mal solamente es real en el mundo relativo es decir el mundo que empieza precisamente a partir de que el hombre se hace individuo es decir cuando se separa de la divinidad de hecho el a partir de entonces es cuando empieza a a diferenciarse el hombre de la divinidad hasta entonces hombre y divinidad eran uno como eso mismo es un deseo que clama Jesús de Nazaret en el evangelio de San Juan cuando él dice que él y el padre son uno y añade después que todos sean uno como tú y yo padre somos uno de alguna forma el mensaje de Jesucristo es querer volver a el punto anterior a cuando el hombre descubre la dualidad descubre el bien y el mal porque ese descubrimiento del bien y del mal efectivamente empezó ahí y está terminando en nuestros días donde efectivamente el hombre está ya tan separado de Dios es un individuo tan individualizado por decirlo así tan absolutamente autónomo y tan poseedor del bien y del mal que ocurre lo que ahora todo el mundo dice ahora todo el mundo dice ¿qué es la verdad? yo tengo la mía mi vecino tiene la suya el vecino de arriba tiene la otra es decir todos tenemos una verdad y todas ellas son diferentes individuales prueba inequívoca que ninguno de nosotros tenemos la verdad ¿por qué? porque cada uno de nosotros como herencia de esa de esa de esa de esa ingestión de la fruta que nos hizo distinguir el bien y el mal pues resulta que cada uno de nosotros tenemos una idea de lo que es el bien y de lo que es el mal y por eso en el final de esta película que es en el momento en que estamos ahora es verdad que no solamente lo has dicho tú Rafael lo dice todo el mundo o casi todo el mundo la verdad no existe cada uno tiene su verdad y repito eso es una prueba de que en realidad ninguno de nosotros poseemos la verdad todos todos estamos equivocados porque todos poseemos un puntito de la verdad pero ninguno de nosotros posee la verdad vamos con otro concepto o no lo voy hilando según lo que vais diciendo es lo de religiones entonces tendremos que partir de ese punto lo digo tal cual porque así va a ser más divertido las religiones son el inicio del globalismo matizo el concepto este hiperhalcón pretencioso viene aquí a romper la historia pero que se cree el bueno vamos a hablar no sé si a quien creer si a mis ojos o lo que veo o a usted no lo sé fui a aprender del latín religión que implica del latín religare que significa unir y atar esto me suena os veo muy dispersos vamos a unirnos es más fácil de con oye si usted está allí usted está allí con su verdad individual con su verdad individual todos con su propia verdad individual que juntas quizás hayan no lo sé la verdad absoluta pero si os voy uniendo os voy controlando os voy manipulando esto me suena ya se llama globalismo ah no he confundido es religión quisiera saber si la religión el ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirlo vamos a ir a lo más profundo a la mayor raíz porque no podemos partir de una verdad que a lo mejor es la primera mentira lo planteo sin más la religión Rafael Ortiz luego después Enric Costa réplicas Rafael Ortiz la religión es el inicio del globalismo o del control de la humanidad solo conozco una religión que no es el inicio del globalismo y que no es el nom es decir la imposición de un pensamiento único a nivel global y que lo siento no es una verdad que está ahí objetiva al margen de la opinión de todo el mundo solo conozco una religión que que no es globalismo y es el cristianismo radical el que se basa en el libro albedrío que es la explicación de por qué Dios no interviene en el mundo porque si no es muy difícil entender que un Dios bueno y todopoderoso permita el mal bueno permite el mal porque si ese Dios destruye la gran chispa la gran lo que nos ha dado que nos hace parecer a él ser como él decía en este pasaje del Génesis Jehová Dios ahora ya el hombre es como nosotros tiene su propia verdad como nosotros y habla en plural pues bien si si Dios nos ha dado esa chispa de divinidad que es el libro albedrío la libertad absoluta absoluta es por eso por lo que Dios no interviene en el mundo para preservar esa chispa de divinidad porque si Dios interviene en el mundo lo que hace es que destruye nuestra libertad y si destruye nuestra libertad destruye nuestra alma si el alma no la ha dado Dios esa es la única religión que entiendo que no consiste en lo que has dicho exactamente Roberto que es religar que es atar que es un cir al yugo que tira del carro bueno en este pasaje del Génesis lo hemos visto claramente Dios porque Enrique habla de Dios pero habla de que Dios estamos hablando del Dios que no quiere que el hombre tenga su propia conciencia y su propio criterio o del Dios que era la otra la que llaman la serpiente que a lo mejor es el verdadero Dios que decía sí, sí no vais a morir si os está engañando pensar por vosotros mismos tenéis alma tenéis conciencia tenéis libre albedrío os lo ha dado Dios el Dios de verdad el que yo considero el Dios de verdad por tanto efectivamente es posible que haya una verdad pero esa verdad es inasequible completamente y diría más completamente innecesaria para la vida del hombre Dios nos ha puesto aquí para vivir nuestra propia vida nuestra propia aventura hay una verdad sin duda la conoce Dios sin duda nos hace falta aquí para algo esa verdad que conoce Dios no porque si no Dios nos hubiera sentado delante de él y estaríamos contemplando y contemplando su verdad el resto de religiones todas las demás religiones son precisamente bueno se habla de rebaños se habla de pastores se habla literalmente de pastores y rebaños todas esas verdades de esas religiones que se alejan del cristianismo radical que es el que yo sigo no del judio cristianismo por eso hice quizá con un poco de antelación la distinción entre judio cristianismo y cristianismo todas esas religiones nos uncen a la verdad y las verdades esas verdades independientes del criterio del hombre esas verdades que están por encima del hombre pero que curiosamente yo no he oído nada más que decirlas a hombres porque yo no he visto a Dios venir aquí porque no va a venir aquí a destruir nuestra libertad Dios no es el que lo oído yo lo oigo a hombres decir no no yo he oído la verdad revelada por Dios esa es la verdad o yo he buscado la verdad y me la he encontrado porque Dios me la ha mostrado bien yo no he visto esa verdad por ningún sitio ni creo que sea necesaria la única verdad que he visto es la de la verdad de la vida y del amor de Dios y la gran muestra del amor de Dios es darnos lo más divino que existe que es la libertad absoluta eso es radicalismo cristiano quiero decir esa es la única religión que yo entiendo que no es lo que tú has hablado de las religiones por ejemplo un detalle muy muy rápido para mí Dios Dios el Dios en el que yo creo no está atado ni siquiera a sus propias leyes porque si Dios estuviera atado y obligado por sus propias leyes Dios no sería Dios serían esas leyes las que serían Dios y Dios estaría por debajo de esas leyes esto es un poco de teología ya nos hemos disparado un poco en teología de cierto de alguna manera extrema pero es la forma de explicar hasta qué punto ese radicalismo del Dios de verdad amigo del hombre que es el que yo creo es el único Dios que no crea una religión que es literalmente como tú has dicho o has querido decir o has preguntado perfecto doctor Rick Costa entiendo que réplica bueno yo has preguntado tu pregunta has preguntado si las religiones no son el principio del globalismo no es decir el globalismo es la religión final pero las religiones que han venido y han regido a los pueblos durante los últimos ocho mil años por ejemplo porque antes no habían religiones pues son tampoco globalistas que tienen todas ellas pecan un poco de exclusivismo todas ellas afirman que cada una de ellas es la religión verdadera y las demás no lo son y por tanto eso es más bien exclusivismo que globalismo de hecho el globalismo se está empezando a terciar ahora cuando precisamente se está buscando una especie como de religión universal de ética universal y tratando de diluir digamos las religiones clásicas que han acompañado al hombre en los últimos miles de años y en cuanto a lo que has preguntado si esas religiones de la palabra religio religar que se trata de religar a un grupo de hombres que sigan unas normas concretas y así poderlos manipular bueno pues la verdad es que todos los fenómenos humanos pueden ser digamos manipulados pueden ser adulterados pero en realidad las religiones o los fundadores de esas religiones no no quisieron manipular a los hombres Jesucristo no quiso manipular a los hombres cuando murió no tenía nada me refiero a nada de material a ningún poder político y no tenía ningún reino que fuera de este mundo como él dijo y por tanto él a la hora de crear esa asamblea de cristianos que dijo y que luego se transformó en la iglesia pues no tenía ningún ánimo de manipular en el sentido de aprovecharse de estos de la gente que le seguía más bien se entregó a todos ellos lo mismo hizo Buda Buda también murió sin nada no tuvo ningún tipo de posesión material y así han sido prácticamente todos los los guías espirituales que han creado religiones eso los guías claro a lo mejor tú a lo que te refieres o la crítica que se le hace a la religión es que los que vinieron después y que asumieron la guía espiritual de esas personas pues si tuvieran o tuvieron intereses políticos económicos de poder de manipulación bueno pero es que eso es precisamente la condición humana que nos viene Rafael precisamente de lo que tú dices es decir seguramente esas personas que manipularon y manipulan el el mundo y manipulan a los hombres creen que eso es bueno eso es el bien para ellos desde luego y creen también que digamos le dan la importancia a su a su propia existencia a su propia vida no creen que haya un bien más allá de su propia opinión y entonces ocurre efectivamente que yo por ejemplo seguramente no sé lo que tú piensas Rafael pero yo creo que por ejemplo que te diría Stalin Stalin al al tiempo que firmaba las órdenes de ejecución de millones de ciudadanos rusos creía que era lo mejor que hacía porque si él no pensara que era lo mejor que hacía no lo hubiera hecho es decir ahora para qué para qué bien lo hace para qué era el bien para él su propia experiencia su libre albedrío que dices tú o era o era otra cosa en los todos aquellos que te diría los directores de las multinacionales que actualmente venden productos un poco tóxicos y tal ¿por qué lo hacen? ¿lo hacen porque creen que es bueno eso? ¿porque su libre albedrío les incita a pensar que lo mejor que pueden hacer es ser ricos? ¿la verdad está dónde está la verdad? si la verdad no está fuera de nosotros si la verdad no es algo que hemos olvidado ¿cómo es posible que estemos construyendo el mundo que estamos construyendo? Rafael contra réplica enrique creo que estamos hablando de cosas muy parecidas pero desde quizá con algún matiz que lo convierte o que pueda la impresión de que hablamos de cosas muy diferentes en vida no hablamos de cosas muy diferentes el problema de la verdad es que la verdad siempre la dice un hombre alguien como yo como tú como Alberto y esa verdad es que dicen esos hombres todos los hombres la dicen desde su libre albedrío ese que se quiere denunciar tanto desde el principio en la historia del Gánesis ese pues libre albedrío vosotros no podéis tener libre albedrío hay algo superior a vosotros pero ¿quién dice esto? alguien como nosotros alguien como nosotros que fuera de la fe era Jesucristo habrá quien crea en Jesús quien no crea en Jesús Jesús era un hombre o habrá quien piense que era un Dios también que era Dios un hombre como era Siddhartha Gautama que era Buda un hombre como era Mohammed ¿verdad? sí, sí lo que pasa lo que pasa es que son hombres hablan desde su libre albedrío perdona y termino Enrique hablan desde su libre albedrío y dan una opinión y luego su opinión ¿quién la convierte en algo que ya no es una opinión? que es la verdad no, es el libre albedrío ¿por qué el libre albedrío? fíjate lo que te voy a decir y yo aquí ya me tiemblo un poco la voz a hablar de esto el libre albedrío de Jesús de Buda de Mahoma de lado sé por qué ese libre albedrío es mejor que el mío cuéntame ¿qué tienen ellos? demás Dios alguien ha visto de verdad o Dios lo ha tocado a ellos pero eso lo dicen ellos y sus seguidores estamos siempre moviéndonos en el libre albedrío y en la opinión cuando una opinión cuando una opinión se sacraliza se convierte en la tirana en la que domina la persona si una idea la sacraliza lo que he dicho antes de Dios Dios no está sujeto ni siquiera a sus leyes porque entonces Dios serían esas leyes que mandarían sobre Dios y Dios no podría ir en contra de ellas bueno pues Dios puede ir en contra de sus leyes incluso en contra de lo que ha dicho ayer mismo porque por eso es Dios claro y a nosotros nos ha dado esa chispa en pequeñito que nos la ha dado la chispa del libre albedrío que es el que tiene Dios la libertad absoluta y todo lo que yo me encuentro por ahí son libras de albedrío y opiniones de hombres la de Stalin claro es un libre albedrío hombre se equivocaba el hombre en matar a la gente y en robarle el libre albedrío a los demás claro porque aquí está la clave de todo pero ya soy libre albedrío sí claro era su libre albedrío y el de Buda también era lo que decía y el de Jesús y por qué el libre albedrío de uno vale más que el de otro termina Rafael y luego si quieres Enrique le contigo claro claro Rafael ¿has terminado Rafael? sí, sí, sí pues venga no y yo Rafael quisiera recordarte porque Jesucristo Jesús que yo también yo soy de los que creo que era Dios encarnado por cierto todos nosotros somos una encarnación de Dios Jesús también pero fíjate Jesús no decía él mismo lo explica diciendo que él no ha venido a decir su opinión ni siquiera él él explica perfectamente si tú ahora esta noche o cualquier otro momento lees los evangelios verás que él dice que él viene a cumplir la voluntad de su padre que es Dios y además que él no habla por sí mismo porque es que precisamente el meollo de la de la de todas las religiones incluso la cristiana es que es un poco lo contrario que tú dices querido Rafael es decir si el tema es lo que cada uno de nosotros pensamos repito resulta que eso no puede ser la verdad porque entonces hay varios miles de millones de verdades es decir la verdad tiene que estar fuera de la opinión porque es que si la verdad es la opinión que tú dices vuelvo a decirte Hitler tenía toda la razón del mundo era su opinión y encima podía hacerlo pues lo hizo Stalin lo mismo Mao Setúm lo mismo y así todo el mundo que es decir si incluso para no irnos a estos grandes ejecutores de la historia es decir si hoy entra un ladrón en mi casa que cree que lo mejor para él es pegarme un tiro y robar todo lo que pueda en casa pues es su opinión es decir la verdad no puede ser nuestra opinión porque si no repito hay miles de millones de verdades diferentes contradictorias unas se niegan a otras y eso no puede ser la verdad digo yo venga incorporo un matiz nuevo supongo que lo interesante de este concepto de si uno tiene la debe de decidir por sí mismo y tener libre el bedrío queremos libre el bedrío pero un poco pero tiene que haber normas cívicas bueno supongo que como siempre o me gusta ir a la raíz que somos porque claro oye si somos tigres salvajes que están esperando ver una gacela para devorarla pues el libre albedrío es peligroso claro oye señor rafael por favor libre albedrío a tigres salvajes hambrientos pues no ahora bien que somos ovejas somos el rebaño somos dóciles libre albedrío para obedecer entonces quizás lo interesante es saber qué es el ser humano porque a lo mejor si en nuestra raíz de estos seres humanos sólo alberga conocimiento bondad grandes valores que hemos hablado en tricosta el yuga el cali yuga la edad de oro grandes conocimientos con personas sabias y bondadosas no creo que personas sabias y bondadosas entraran a robar al vecino de enfrente ahora bien claro en un decrépito de sociedad en la que vivimos donde hay leones y hienas devoradoras de almas pues a lo mejor hay que tener no solamente normas sino cárceles como ya tenemos de 15 minutos por cierto entonces por matizar y entender qué es el ser humano cuál es la raíz del ser humano y también es interesante creo que el talento es suficiente para poder hacerlo en qué nos hemos convertido porque a lo mejor la raíz de lo que éramos dista mucho por lo que sea de lo que somos hoy Rafael Ortiz ¿qué es el ser humano? hombre la pregunta y el planteamiento porque encierra una pequeña una pequeña es un poco tramposo no voy a decir no voy ya lo has dicho tú por mí sí verás el libre albedrío no depende de que alguien sea bueno o sea malo porque tal vez si no no sería libre albedrío es decir si todo el mundo siguiera un código moral por cierto impuesto por alguien que dio su opinión y dijo no no esto no es una opinión esto que me lo ha dicho mi Dios es otra opinión más al fin y al cabo porque claro si yo digo ahora yo lo que estoy diciendo aquí no es una opinión me lo ha dicho Dios ya está eso ya ya es la verdad no el ser humano es bueno y es malo en los términos estos dicotómicos en los que solemos plantearlo el ser humano es libre y el libre albedrío tiene esas consecuencias que puede ser un tigre o actuar como un tigre en un momento determinado y en otro momento determinado actuar como una gacela que es lo que tenemos nosotros la capacidad de organizar nuestra vida en común para que en estas áreas se garantice la máxima libertad individual armonizada ¿qué quiere decir armonizada? pues la máxima libertad que no robe la libertad de otro lógicamente que no despoje a otro del libre albedrío que no convierta la opinión de otro en algo inferior pero sin embargo la opinión de determinados personajes históricos o no históricos eso ya no es una opinión eso ya viene directamente de Dios bueno pero lo dicen hombres esa es la naturaleza humana el libre albedrío es libre albedrío Alberto el hombre es bueno es malo bueno y malo claro porque si no no habría libre albedrío esto sería otra cosa y la vida que es una aventura en la que tenemos que ejercer nuestro libre albedrío y yo creo que Dios el Dios este amigo del hombre del que yo hablo nos lo ha dado precisamente para que para que podamos vivir en plenitud la vida libertad sin responsabilidad no existe lógicamente si no respondes de tus decisiones de tu acto no estás siendo libre estás siendo un tirano estás siendo otra cosa yo creo que el hombre no es ni bueno ni malo y y que debería ser libre esto es lo que opino y esta última cosa que te he dicho es la fundamental creo que debería ser libre es libre el hombre no el hombre está convertido aquí en una granja o vivimos en una especie de granja en la que hay unos señores que son los pastores de dentro y de fuera de la tierra y que le imponen al hombre su verdad lo dice el Génesis no quieren que comamos del árbol de la ciencia el bien y el mar porque entonces seremos como ellos lo dice así literalmente no como Jehová sino como ellos y ellos que son los que sí pueden tener opinión propia y opinar lo que les dé la gana Enric Costa entiendo que replica bueno yo quizá en todo lo que hemos dicho quizá se confunda el libre albedrío con la verdad no no el tema es que la verdad es una cosa y el libre albedrío es la opción que el hombre tiene para seguir la verdad o no seguirla es decir para tomarla o dejarla y pero la verdad existe y la verdad existe fuera del hombre por ejemplo cuando todos hemos oído hablar por lo menos del decálogo de los diez mandamientos que según la tradición Dios dio a Moisés Rafael dirá bueno eso lo dijo Moisés porque lo dijo y tal pero bien vale vale pero la Biblia dice que Dios se lo dio a Moisés pero si los analizamos los mandamientos son normas que sirven al hombre que lo sigue para ser una persona bondadosa para ayudarse entre los hombres para que la sociedad tenga orden puesto que dice no matarás no robarás no desearás la mujer del prójimo no mentirás es decir todo ese tipo de normas es decir son las que conducen a la verdad luego está el libre albedrío de quien quiere robar o quien quiere mentir o quien cree que en un momento determinado puede hacerlo y lo hace es decir pero una cosa es que no debes matar otra cosa es que no debes mentir eso es la verdad porque si sigues eso es decir tú vas a ser bueno y sabio y los que están a tu lado van a gozar de tu bondad y de tu sabiduría pero tú puedes optar libremente con tu libre albedrío de seguir eso que es verdad o no entonces una cosa es la verdad que eso está fuera del hombre y la otra es el libre albedrío que eso está dentro es decir eso el hombre puede optar por la verdad o por la mentira puede optar por la bondad o por la maldad puede optar por la verdad o por la ignorancia pero la verdad y la ignorancia están fuera del hombre la bondad y la maldad están fuera del hombre el hombre puede optar por ellas no sé si Rafael quieres hacer contraréplica si me permite una muy rápida fíjate si el hombre puede optar por la verdad seguirla o no seguirla es decir aceptar no matar por ejemplo que no solamente el hombre sino volvemos otra vez a la Biblia porque es que es el gran libro que lleva que lleva organizando el mundo desde hace por lo menos en nuestro caso cristiano 2000 años fíjate y además hablando de Moisés este hombre que es al que Jehová le dio ese decálogo y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto es decir mató a niños inocentes a los primogénitos Jehová personalmente claro incluso Jehová puede optar por matar a niños inocentes a los primogénitos de Egipto y esto nos parece bien esta es la verdad este es quien entregó el decálogo a Moisés quiero decir la verdad en realidad está construida por opiniones de hombres todos son hombres e incluso generalmente nos encontramos con que son hombres que no son excesivamente ejemplarizantes Enrique aunque entiendo perfectamente que hay una verdad que más que una verdad yo la llamaría una aspiración que es la de la de la bondad la de la de no hacer nada necesariamente la de no matar pero no podemos fiarnos de estas verdades de muchas de las verdades reveladas porque están reveladas por hombres que opinan que dan su opinión y generalmente van en contra de su propia opinión Bueno dejamos este concepto luego nos peleamos en el barro sobre el libre albedrío en cualquier caso desde un punto de vista más puro brevemente mi opinión brevemente más puro creo que el ser humano en su esencia es bueno pero evidentemente no sé si había un mundo de maldad en el que él empezó y quizás ese mundo de maldad se construyó después para querer robar atacar asesinar matar etc y cuidado con en el nombre de Dios decir hago esto o hago lo otro porque al final hay ciertos conceptos que en malas manos sea el que sea bueno se puede hacer lo peor dicho esto habéis dicho un concepto te lo dejo a ti Rafael empezamos contigo que me ha gustado mucho la granja y es que yo soy bastante tradicional últimamente me gusta esto de las gallinas y lo de las ovejas pero no sé si querrías decir algo más profundo y potente de la granja te refieres a que hay seres humanos habitando en este mundo energético y que alguien algo cuando quiera o durante cosecha esos humanos esto ya lo puse en un vídeo de YouTube la gran cosecha quizás se acerca un big reset un reseteo de la humanidad parcial o total es importante saber dónde estamos al menos al menos en este momento de la historia porque inequívocamente sea cual sea este punto de la historia es un punto de vista un punto de esta historia importante relevante vamos a hacer un cambio de paradigma un punto de vista más simple y banal de la unión del hombre con la máquina cuidado con la máquina si supera al hombre entonces tenemos que tener claro qué somos dónde estamos si tenemos poder divino o no oye si al final soy una oveja que va a ser cosechada cuando un dios o un ente energético la apetezca porque ya el ser humano ya o somos muchos o somos muy malos o ambas pues nada disfrutaré lo que me quede mientras tanto hablamos un poquito de este punto de paradigma en el que estamos a día de hoy desde lo más simple como puede ser la unión del hombre con la máquina a quizás lo más transgresor o espiritual o energético que es el mundo en el que habitamos si hay otros seres energéticos que quieren otros planes para nosotros la granja don Rafael Ortiz cuéntanos punto de paradigma en el que estamos ahora mismo bueno yo creo que vivimos en este planeta es una granja es una granja de humanos en la que se intenta precisamente lo que advertía en el génesis que no utilicemos nuestra libertad que sigamos a alguien al pastor en este caso creo que vivimos en una granja que extraen de nosotros algo muy esencial que es una energía que por decirlo así proviene de directamente de esa chispa divina que es la del libre albedrío la de la libertad la libertad la que constituye la conciencia la conciencia para mí es la expresión a este lado de del juego de lo que es el alma y que nos tienen pastoreados desde donde internamente no hace falta apelar a instancias externas ya existe ese pastoreo los grandes líderes mundiales etcétera etcétera la estamos viendo ahora con con el non con la agenda pero también con las religiones que han querido instaurarse como algo universal imponerse a todo el mundo el islam por ejemplo porque no todas las regiones son igual lo siento ahí ya no puedo entrar en hacer ese ecumenismo buenista porque es imposible el momento en el que estamos ahora mismo creo que es un momento histórico más aún creo que es un momento providencial en el que están interviniendo esas fuerzas que podemos llamar espirituales y que vienen ya anunciadas también en libros en el apocalipsis por ejemplo y en otra serie de libros por hablar de la tradición que creo que que no podemos despreciar en ningún caso opinemos lo que opinemos de ella estamos en el momento crítico en el que vamos a pasar desde el neolítico al ciberlítico que el hombre se va a convertir en parte en un cyborg en una máquina eso a mí no me preocupa a mí lo que me preocupa es que persista el alma humana porque el alma humana aunque resida en una piedra seguirá siendo alma humana y ahí seguirá habiendo un humano la humanidad no reside en el en el soporte en el hardware en el que está viviendo está instalada esa esa alma ese software que es la conciencia o el alma yo creo que se es humano se deja de ser humano no porque tengamos dedos o porque nuestra estructura física esté basada en el carbono en vez de en el silicio para mí es indiferente lo que no es indiferente es el alma humana y el alma humana a este respecto vuelvo a insistir es la libertad individual es el el libre albedrío el libre albedrío no para seguir o no un libro de mandamientos sino el libre albedrío para exponernos libremente a la aventura de la vida a imágenes y majanzas de Dios si está así de claro y si mantenemos estas imágenes y majanzas con Dios que es el alma libre la humanidad no va a acabar aunque dentro de unos años vivamos como androides habrá androides humanos y serán nuestros hijos o seremos nosotros mismos ¿qué más da? el planteamiento seguirá siendo igual si tenemos un ordenador con base de carbono como es el cerebro o si es un ordenador con base de silicio de silicio da lo mismo da exactamente igual los planteamientos la batalla la guerra la aventura de la vida va a ser la misma doctor ¿replica? bueno no 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 le replicaré a Rafael porque no en realidad yo lo que no creo es que estemos en una granja pero es una cuestión de creencia es decir entonces no es una réplica sino simplemente él cree que estamos en una granja y que quizá nos manipule alguien yo creo que nos manipulamos nosotros mismos en nuestra ignorancia yo yo en este caso soy tradicional como ya he explicado creo como los hindúes y como los antiguos griegos que estamos en el periodo más oscuro de la historia de la humanidad en el Kali Yuga o en la edad de hierro y que eso da testimonio de ello precisamente digamos toda esta oscuridad todo este caos social individual familiar político etcétera en el que estamos inmersos y que además esto preludia el fin de un ciclo es decir lo que en lenguaje cristiano se llama el fin de los tiempos que no es el fin del mundo pero es el fin de una película que ha durado miles de años esta nuestra que estamos acabando y que eso precisamente caracteriza a esa gran confusión que en la que vivimos donde efectivamente dentro de esa confusión hay intereses pero no intereses digamos extraterrestres o tal no no intereses fíjate tan simple como intereses comerciales intereses políticos intereses industriales que están manipulando y exterminando y enfermando al personal ¿no? incluso como ya hemos hablado incluso hasta esterilizando a nuestros jóvenes que ya son incapaces de reproducirse de una forma natural etcétera pero no son eso no es producto de ningún experimento eso es producto de los siete pecados capitales que hemos que conocemos es decir es fruto de la avaricia de unos hombres sobre otros es fruto de la ida de unos hombres sobre otros de la envidia de esos pecados capitales que el hombre conoce desde antiguo y en cuanto a la cibernética a el hombre y la máquina creo que eso va a ser lo está siendo ya es un sueño de ciencia ficción porque el humano nosotros los humanos esto además lo digo como médico somos somos todo lo perfectos que podemos ser en realidad cuando uno estudia la naturaleza del cuerpo humano se da cuenta que es una verdadera y absoluta maravilla de perfección y todo aquellos intentos que ha hecho la ciencia moderna de perfeccionar ese sistema humano ese cuerpo humano perfecto lo único que ha logrado es estropearlo y lo ha estropeado con medicaciones experimentales con medicaciones preventivas con todo ese tipo de aventura digamos totalmente comercial y tecnológica que ha dado como resultado la degeneración de la raza humana y lo que nos espera porque van a seguir en ello van a seguir con la implantación de chips y con la implantación de aparatos tecnológicos para aumentar supuestamente nuestras capacidades intelectuales y nuestra sensibilidad etcétera todo eso yo creo que va a redundar en acabar por destruir esa maravilla que somos los humanos Rafael no sé si hay que hacer contrarreplica o añadir algo final sobre este concepto no yo en el final yo soy más optimista que enrique tengo más confianza en la técnica en la ciencia todo esto creo que que se puede si no mejorar por lo menos si paliar algunas cosas por ejemplo la miopía con unas gafas eso ya es un eso ya es ser un ciborre es una especie de ojos que tenemos ahí artificiales puestos desde lo más mínimo a lo más complicado yo tengo esperanza y tengo una gran confianza en la técnica y en la ciencia que como todo se puede usar para el bien o para el mal lógicamente claro una energía atómica se puede utilizar para generar electricidad y que puedan funcionar los quirófanos o para lanzar una arma atómica y matar a cientos de miles de personas no hay que tener miedo a la ciencia ni hay que tener miedo al al perfeccionamiento lo que lógicamente lo que se pueda perfeccionar al ser humano y al organismo humano empeorarlo claro no eso así de simple dos temas me quedan y os dejo tranquilos por cierto muchísimas gracias de todo corazón por por bueno al final yo sueño cosas luego las intento llevar a la práctica y por lo visto no soy tan cientifista o realizó ciencia ficción sino que lo llevo a la práctica sueño que se puede crear un debate constructivo y parece ser que lo hago bueno en este mundo hablamos de religiones pero creo que debemos de hablar de un concepto fundamental porque a lo mejor la parte más divina del ser humano ha sido usurpada y quizás estamos atribuyendo valores y conceptos al humano proveniente de religiones o no nos falta una religión que es la religión que impera hoy el satanismo ahora mismo quien controla este mundo porque nunca hubo un humano tan poco humano no estoy diciendo que yo vaya a robarle o no sé por qué querría hacer algo así pero imagínate que le quiero hacer y usted se defienda no no estamos hablando de matar directa e indirectamente de asesinar de hacer cosas con bebés absolutamente inhumanas no te cuento lo que hace ya con la sangre rituales en música conciertos en partidos deportivos o sea antes se ocultaban antes eran no sé qué secta de no sé qué hace tal no no es que ahora ya no se ocultan quisiera saber qué es lo que está pasando si es el demonio si es el diablo si son personas que han perdido su conexión si a lo mejor hay una nueva religión que se habla incluso he visto ya va a ver al papa francisco hacer la señal pero no de cristo o de la cruz sino del anticristo entonces no sé cada vez veo más gestos muy poco humanos y más por atribuirlo porque al final el léxico me deja y me lo permite demoníacos quisiera saber si esa es la religión que impera hoy doctor enricosta empiezo contigo ahora porque nunca vi un humano tan inhumano y si eso es ser humano yo me he equivocado de cuerpo y de planeta pues mira quizá este tema que sacas es un poco el que puede resumir un poco toda la charla que hemos tenido que no da un debate pero charla mira el satanismo efectivamente es la religión final que va a sustituir a las antiguas religiones es la religión global por la que tú preguntabas hace una media hora atrás el satanismo es la religión global que va a fuerza de haber suprimido todas las religiones esas que hablaban de Dios que hablaban de los mandamientos de Dios y hablaban de una verdad fuera del hombre que venía y estaba en Dios al suprimir todas esas religiones viene el satanismo y el satanismo en realidad querido Rafael no es te pregunto no es el triunfo del libre albedrío en absoluto estamos viendo ahora mismo que el satanismo es la dominación pero esto te ha contado hemos visto pasajes de la Biblia un segundo Rafael terminas así Enrique y él contesta y luego vuelves fuera retórica la pregunta te pongo esta pregunta luego me la contestas al fin y al cabo es decir aquellos que siguen el satanismo es porque su libre albedrío les dice que es lo que tiene que seguir es decir es un porque el satanismo como todo lo demás no se impone se predica se propagandiza se incide en él se digamos se describen sus ventajas es decir los satánicos o los satanistas mejor dicho afirman por todas partes que esa es eso es el empoderamiento del hombre es lo que está dando al poder el liberarse de las antiguas religiones y el seguir la voluntad genuina y sin tapujos que nace de cada cual ya terminó Rafael réplica bueno vamos a ver el ser una mala persona no quiere decir que provenga de su libre albedrío quiere decir que es una mala persona a nadie nos imponen a nadie nos imponen ser buenas personas verdad que no y sin embargo lo somos porque decidimos serlas a nadie le imponen no hacer daño a los demás y lo hacemos así porque libremente con ese mismo libre albedrío lo decidimos luego el satanismo no proviene del libre albedrío viene de un engaño de un engaño que aparece ya hace miles años en el cual aparece la sombra del engaño del gran engañador que es ese demonio ese diablo el que ahora está llegando al fin de sus tiempos de los tiempos y está llegando al fin de los tiempos ese demonio que se ha ocultado muchas veces adquiriendo el rostro de Dios simulando el rostro de un Dios bueno pero un Dios bueno no es el que mata niños en Egipto para aterrorizar al faraón y conseguir que se libere el Dios se llama terrorismo y ese a mí bueno como a Marción que era un cristiano del principio de los tiempos que pensaba que el Dios que Jesús no era el mismo Dios que del antiguo testamento porque era un Dios cruel y sanguinario y que era imposible esto era estamos hablando ya de un cristiano del siglo creo que segundo de nuestra época el libre albedrío no es la fuente del mal el libre albedrío es la esencia de nuestra chispa divina precisamente es lo que diferencia al cristianismo al cristianismo de verdad del resto de religiones que son deterministas y esta es la cuestión que hay que dirimir la religión demoníaca al final claro si lleva así miles de años el demonio el mal el sufrimiento lleva miles de años el engaño ahí está el demonio en el engaño cuando te dicen no no es que si te dejamos el libre entonces tú vas a ser malo oiga lo será usted yo no no es que mira tú te tenemos que dar un librillo aquí de cómo tienes que comportarte porque si no tú como eres una mala bestia vas a dedicarte a matar oiga yo no yo no necesito un librillo que me diga o un librazo que me diga mira no mates no hagas daño necesariamente yo no lo necesito ahora no lo necesito porque mi libre albedrío no es libre albedrío de una mala persona luego no es libre albedrío el libre albedrío para mí es la esencia del alma humana y es lo que nos semeja a Dios y es lo que nos une a Dios por eso precisamente he dicho antes Dios no interviene en el mundo para acabar con el mal y podríamos decir que cruel es Dios podría evitar tanto sufrimiento no ahora mismo podría evitarlo y sin embargo no lo hace ¿por qué no lo hace? porque hay un bien superior para Dios que es nuestra libertad y si no se entiende así es imposible entender por qué un Dios infinitamente bueno en estos momentos como ha dicho Alberto de sufrimiento de desconcierto como has dicho tú Enrique y como digo yo también en estos momentos terribles en los que estamos viviendo un Dios infinitamente bueno intervendría pero no interviene por lo que estoy diciendo porque si lo hace destruye el máximo don que nos ha dado que es la libertad destruiría nuestra alma porque nuestra alma está fabricada con libertad ese es el libre albedrío del que yo hablo no el libre albedrío asociado con el mal no claro el libre albedrío asociado con la libertad que Dios nos ha regalado y ese es el gran acto de amor nos ha dado lo mejor lo máximo que él tiene la divinidad la libertad eso es es ser a imagen y semejanza de Dios Rafael contra réplica algo que añadir bueno simplemente es que yo estoy de acuerdo en que Dios nos ha dado el libre albedrío pero el libre albedrío está clarísimo que es esa opción de elegir es lo que posibilita que estemos como estamos porque elegimos estar como estamos y entonces si el satanismo es esa religión que está dominando es porque hemos elegido libremente como tú dices el satanismo luego yo estoy no entiendo mucho tu discurso pero Enrique tú no has elegido eso ni yo tampoco bien sí hombre claro no no pero bueno yo desde luego no elijo el satanismo es que Alberto no está hablando de ti y de mí ¿estás hablando de Rafael y de mí o estás hablando del mundo actual? no hay hay muchas personas que no eligen el satanismo Enrique pobre claro muchas muchas esa es la gran esperanza pero pero también te digo una cosa Alberto si te preocupa el satanismo y hay muchas personas que no lo eligen que no te preocupe preocúpate si hay muchas muchas si hay muchas más personas que libremente con su libre albedrío lo eligen que es un poco lo que creo que te preocupa ¿no? no el termino Rafael último concepto bueno al final ver es creer o no no lo sé porque yo tengo no fe sino fe diría más que fe la palabra es religare recordar recordar aletella no lo sé no olvido pero sí que quiero recordar y como recuerdo que soy algo más y me merezco algo más mundano superficial simple y banal que ser esclavo en un mundo siento que el ser humano es algo más algo más divino recordar hay que recordar quizás como decía Enrique es la verdad recordar y recordar que éramos divinos pero quizás no lo sé hay un plan satánico maléfico de quitarnos nuestro nuestra divinidad ver es creer aunque partió de una intuición yo tenía esa intuición y empecé a quererme empecé a escucharme a sentir que era que siento que padezco que hay en mí al hacer esto empecé a conectar con grandes conceptos y quitarme otros quitarme los más moduladores de la cognición física material energética emocional y aplicar con lo cual la balanza ya está en el otro lado y noto que soy algo más y lo sé porque practico ciertos conocimientos ciertos conceptos que parecen más divinos que mundanos hablaríamos por ejemplo de un viaje astral donde el cuerpo está dormido pero la consciencia o el alma está despierta hablamos de la intuición de la transmutación de la energía existe la energía somos energía hablamos de la sanación con las manos esto me suena a dios y yo no creo que sea dios pero a lo mejor hay algo en mí hay algo en los humanos divinos pero como nos han modulado nos han quitado todos nuestros sentidos o al menos los han aplacado el ser humano que está sentado y está atado de pies y manos con una camisa de fuerza si yo le digo usted sabe que puede correr pero que dices es a la horca este señor lo que está diciendo no podemos correr como va a poder ser eso ahora bien si yo empiezo a quitarte las cuerdas a quitarte la camisa de fuerza y empiezas a soltarte hola si tengo manos esto para que sirve claro quizás somos algo más o quizás estoy loco eso ya lo dijo un periodista globalista hace poco empiezo contigo Rafael Ortiz hemos perdido esa divinidad existe esa divinidad el ser humano es algo más que algo material y físico donde queda por tanto la conciencia o el alma el gran acto de amor de Dios del Dios en el que yo creo es darnos esa chispa divina fue darnos esa chispa divina del alma que es libertad por supuesto que tenemos una parte de divinidad eso y además algo muy importante no nos la puede quitar nadie absolutamente ni el satán más poderoso ni el demonio más infame ni el no más global nadie nos puede quitar esa divinidad nuestro alma si no la entregamos voluntariamente es imposible la conciencia somos dueños de nuestra conciencia y la conciencia o el alma que ahí quizás se unen conciencia y alma en ese punto es el gran regalo de Dios y ese regalo de Dios solo nos lo puede quitar Dios y Dios no nos lo va a quitar ¿por qué? porque nos ama si ese es el gran acto de amor y seréis como yo en el Génesis decía estos ya son como nosotros bueno pues seréis como 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 Dios participar de su divinidad eso no lo puede quitar nadie Alberto lo éramos antes lo somos ahora y lo seguiríamos siendo ¿cuándo dejaremos de serlo? cuando libremente y voluntariamente entreguemos nuestra alma de eso se trata el juicio entre comillas del que se habla de que hablan muchas religiones y a mí me gusta más hablar de aventura de gran aventura espiritual y vital se trata de eso de que sigamos siendo dueños de esa chispa divina que tenemos todo el mundo dentro no te la pueden quitar además ha habido una especie de sortilegio y sigue habiendo sortilegio en toda esta ceremonia de dominación del non tanto desde el punto de vista sanitario que lo hablan también Enrique ha sido voluntaria esto es una estrategia más política sí también también lo es pero tiene un trasfondo ritual en el fondo mucho más profundo y es que no te pueden arrebatar tu alma si tú no la entregas que pierda su alma la pierde porque quiere porque es libre de perderla la libertad no te hace por ser malo ni bueno te hace libre y por eso que eres libre pues participas de la divinidad y como participas de la divinidad adquieres el poder de la divinidad que eres dueño de ti y de tu alma porque Dios es el que te la ha dado y siendo tu dueño de tu alma solo ese Dios te la puede quitar puedo repetir no nos la va a quitar hay otros que sí que quieren quitárnosla y manejarla y explotarla ese es el sentido del que yo hablaba antes Enrique de que vivimos creo que vivimos en una granja humana en un sentido digamos más espiritual en una granja humana en la que intentan robarnos ese alma y nos ponen a prueba para ver si la entregamos voluntariamente si no la entregas nadie puede quitártela ese es el gran mensaje de esperanza que hay que tomar en estos tiempos por muy oscuros que sean somos los dueños y señores de nuestra vida y de nuestra alma y al lado tenemos a Dios defendiéndola Enrique replica bueno no esto último afortunadamente no somos no tenemos opiniones muy diferenciadas yo como ya he dicho soy tradicional y soy médico además y yo me remito a mis maestros griegos y egipcios y caldeos o sea fíjate si me voy lejos allá en la noche de los tiempos donde se creía se sabía que los hombres estamos formados por cuerpo alma y espíritu el cuerpo y el alma digamos pertenecen un poco al cuerpo a este mundo el alma es un un elemento intermedio y el espíritu que nos posee es divino y como Rafael pienso que somos libres de entregar el alma a unos o a otros al bien o al mal pero somos libres de hacerlo y si nosotros no lo hacemos nadie puede hacerlo por nosotros y ya con esto te lo defino Rafael contra réplica o algo que añadir no no en absoluto nada no puedo replicar nada ahí pues nada muchísimas gracias por el debate Rafael Enrique Enrique Rafael espero que este ratito hayas estado a gusto Enrique yo sé que no tienes redes sociales o no sé si te has creado alguna para que yo te pueda difundir o promocionar niente Rafael si las tengo de la otra vez las dejaré fijas para que la gente te siga y nada espero que hayas estado a gusto en este debate que al menos intenta ser constructivo bueno yo los ingredientes son muy poderosos el talento está encima de la mesa creo que el plato tiene que ser rico a fuerza de bien no sé si Rafael has estado a gusto este debate ha sido constructivo muy a gusto además da gusto hablar con aunque no coincidamos en todas creo que en el fondo coincidimos mucho más de lo que puede dar la prensa pero da gusto hablar con personas como Enrique que por supuesto son personas cultas y inteligentes y y buena persona eso es algo que simplemente viendo a los demás lo ve Enrique hasta gusto muchas gracias yo digo lo mismo Rafael de ti ha sido un gusto tenerte de dialogante puesto que tampoco nos hemos debatido demasiado tenemos unos matices pero bueno desde luego tengo que decir que ha sido un rato estupendo y que ojalá lo repitamos alguna vez seguro que sí yo ya me quedo con mi comunidad gracias a los dos hablaremos para otras futuras entrevistas o debates y que nada que ya lo sabéis que lo que me interesa aquí estoy hablamos muy pronto a los dos muy bien buenas noches buenas noches gracias gracias a ti gracias a vosotros hablamos adiós 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 Rafa adiós adiós Enrique venga ojo encuesta encuesta quien ha ganado el debate quien habrá ganado el debate en el canal de los sueños ese canal de que va ahora hace un debate espero que se ha creído ese señor muchísimas gracias por las suscripciones por los del raid hijos de las estrellas vamos a hacer encuesta quien ha ganado el debate desde vuestro punto de vista porque tenga mejores argumentos porque conectáis porque os gusta porque simplemente es más sexy que el otro no lo sé quien ha ganado el debate también voy a dejar la opción de empate pues si dices es que es que está igual a potente no lo sé qué tal qué tal ha ido te ha gustado la entrevista ahora mismo aquí te estás sugeriendo dos entrevistas en un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube cualquiera de las dos opciones son interesantes por supuesto espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito estamos vibrando alto estamos atrayendo la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo te empoderes como ser humano cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar disfruta del contenido y bienvenido ¡Gracias! ¡Gracias!